Música Como saben, bueno la sección de noticias rápidas no puede faltar en el canal Y en esta ocasión tenemos un montón de buena info para comentar como que los planes de Superman Legacy ya volvieron a estar en movimiento. ¿Hace cuánto terminó la huelga? No tiene ni una semana Y resulta que ya están trabajando como locos Además de que Jason Burris, el queridísimo Jason de Viernes 13 Ya va a regresar pronto porque nos enteramos quién tiene los derechos ahora Así que tenemos muchísima información, así que vamos a darle a tomos Y si mi Superman Legacy, el mejor Superman, y ya me imagino a los haters ¿Cómo que el mejor Superman? Todavía no sabemos si va a ser el mejor, pero yo mamo, ¿no? Me gusta jugarles bromas porque la gente se enchila, se enchila sola, cabrón Pero bueno, ahí viene eso, ¿les gusto o no? Ahí viene este cabrón, ¿no? Entonces agárrense Pero sí, ya está avanzado el proyecto, más de lo que podría parecer Chismiemos. Total, al parecer, uno de los cambios que hizo Marvel Studios Con el personaje de Jonathan Mayors Es decir, Kang, en la segunda temporada de Loki Es que este personaje realmente no es malo ¿No? Es un chico bueno ¡Será un chico bueno! ¡Tirirín! ¡Tin, tin, tin, tin! Sí, no es malo, cabrón Obviamente, pues esto se hizo ¡Qué casualidad, no! Para ayudar a ver de una mejor manera al actor ¡Ah, mira, no es tan malo, no! No, no, yo pensé que era un culé Pero no, mira, ahora sale de bueno en Loki 2 No, es poca madre, cabrón Yo creo que por eso lo están haciendo Les recuerdo que el juicio sigue postergándose Postulándose Ni que fuera a ser para qué, gobernador Sigue postergándose, retrasándose Y sigue, y sigue, y sigue Lo cual es muy sospechoso ¿No? Pero bueno No es malo La versión de Loki Loki 2, temporada 2 No es malo ¡Qué casualidad, verdad! ¿Por qué? Porque intentamos limpiar el nombre del actor ¡Chingo! Sí, sí me atrapa Total, a pesar de que sí existe metraje filmado en color Del especial de Warburg by Night Estoy segurísimo que se grabó a color O se grabaron versiones a color también Pero la versión que se va a estrenar Dentro de unos días Está colorizada en postproducción No va a usarse el contenido que ya se había filmado previamente Al parecer esto, ¿por qué se hace? Bueno, para conservar de manera intacta ambas versiones Y es que sí Si aunque hayan grabado color Pues no es igual La interpretación pudo ser distinta O quedó mal actuada O quedó borrosa O ve tu chinga Entonces en vez de usar ese metraje que sí está a colores Lo que van a hacer es darle este recolorir Sí, recolir ¿Cómo se dice? Recolir de mienda Bueno, esta manera de colorearlo A manera de postproducción Que antes se hacía En las películas que estaban en blanco y negro No sé si está visto la de Frankenstein Que es viejísima Que estaba en blanco y negro Y le dieron como color En postproducción Y se ve media rara, ¿no? Pues así se ve la de Esta, la de World War of Night Se ve, la película se ve coloreada Pero rara, ¿no? Pero está padre Digo, le sigue dando como ese toque vintage ¿No? Retro Entonces, pues está bien Creo que es una buena idea, ¿no? Total, aunque muchos quizás no lo sabían Originalmente Rambo Sí, John Rambo Moría en la escena final de la primera película A manos del coronel Sam Trotman Maldito perro Lo mataba, cabrón Sí Esto, pues no le gustaba a Sylvester Stallone ¿No? Y habló con el director Y le dijo A ver, güey Pues vas a regrabar unas escenas ¿No? Vamos a regrabar Sí No seas culero Cambia el final ¿Cómo me van a matar el personaje? Si el güey pasó por esto Esto, esto, esto Y que lo maten Es una pendejada Así le dijo Sylvester Stallone Y logró Logró que el director cambiara el final Para que no mataran al personaje Y fíjate, curiosamente Eso hizo que pudieran existir más secuelas de Rambo Porque si lo hubieran matado No hubiera habido para adelante Sino para atrás, ¿no? En dado caso Pero qué bueno que no lo eliminaron Existe el final Lo puede buscar en YouTube Es súper bobo Y súper pendejo Y qué bueno que no lo dejaron Son de esos casos donde Fíjate la La visión del actor En este caso Sylvester Stallone Que también era escritor Es escritor Tuvo la razón de decirle No, es que este personaje Tiene el potencial Y si lo eliminas Es una tontera Y tuvo toda la pinche razón ¿No? Total Al parecer la segunda temporada De Loki Sí, sí Pasó por diversas refilmaciones A pesar de que estas Están tratando de marear Porque literal suena A lo que hizo Sylvie ¿Qué es lo que buscaba Sylvie? Hacer esta situación De destruir Otras líneas Porque a ella la abandonaron Aunque quizás aquí Se demuestre la verdad Realmente Sylvie Es esta generala Y es una versión Creada de esta generala Que la engañó Para hacer creer todo esto E hiciera todo este trabajo sucio Engañándola Puede ser posible Y que nos enteremos Que Sylvie no es mala Realmente Sino que siempre fue engañada Por esta otra generala De la TVA Que en sí es ella misma ¿No? Puede ser Si es eso Está mejor Debo decirlo Pero bueno Pronto nos vamos a enterar Ya estrena dentro De un par de días ¿No? Y bueno Todavía indica que Jack Schaefer Si que es mujer Por cierto Tiene nombre de hombre Pero es mujer Jack Schaefer Será la encargada De todos los proyectos Mágicos del MCU Pues estos Aunque no lo parezcan Ya son bastantes Si yo pensé Que no eran muchos Pero si Ya van varios Que están trabajando Viene el show de Agatha Que es Por así decirlo El siguiente ¿No? Witcher Road Que en sí es una precuela De Agatha Pero bueno Digamos También es show mágico Y después Vision Quest Que acabo de ver Que hay un desmadre En Vision Quest Porque lo estaba escribiendo No me acuerdo Que escritora Después la quitan a ella Ponen a Jack Schaefer Después quitan a Jack Schaefer Y vuelven a poner A la otra escritora Y no sé Que está pasando Con Vision Quest Pero con Iron Heart Si tiene elementos mágicos Y también Jack Schaefer Estaba supervisando Ey Esta mujer Que ya Debutó Trabajando en WandaVision Con los elementos mágicos Y funciona muy bien Está supervisando todo Entonces Pues no sé Si todo va a ser Mágico y musical Pero sí Es que se han dado cuenta Que da mucho dinero Es como lo que pasa Con Hocus Pocus ¿No? Hocus Pocus Da mucho dinero Porque es un concepto Como de brujas Y eso Y hay un nicho Muy grande de interés De este tipo de contenidos ¿No? Y en Marvel No había O sea Si tiene esto En los cómics Pero no lo habían desarrollado ¿No? Entonces Pues está bien Espero que no lo arruinen Pero está bien Total Aunque ya se había mencionado Que era probable Que no veríamos Al Wolverine Del MCU En Deadpool 3 Ahora vuelva a sonar El rumor De que esto Sí podría suceder Después de todo No se desentiende Porque le mueven un día Y el otro día Ya le mueven otra cosa ¿No? Al parecer Quieren mantener La sorpresa Para todo el público Y que esto se revele De ¡Ah! No mames Estaron Ejertones Si es Wolverine Creo que lo quieren guardar Porque probablemente Aparezca A manera Perdón De cameo ¿No? Y esto confirmaría Su existencia Por eso Lo descartan ¿No? Como para que los fans Digan No, ya no se va a hacer Aunque sí lo están haciendo ¿Entiendes? O sea Nos quieren ver la cara O sea No quieren que sigamos Con esta información Como pasó en su tiempo Con Tobey Maguire Como pasó con Con lo de Iron Man Con Tom Cruise Que como se filtró tanto Decidieron postergarlo Y esto iba a ser lo mismo Se filtró Lo iban a postergar Ahora se dice Que sí lo van a usar Pero te lo desmienten Para que no creas Que va a aparecer Sí, o sea Nos quieren tapar Los ojos Aunque probablemente Sí vaya a suceder ¿No? Pero bueno Aunque ya lo hemos mencionado Antes Al parecer Blumhouse Pretende revivir La franquicia de Viernes 13 Sí, como su siguiente Gran proyecto Para el 2024 Después de Que estaba a punto De estrenar El exorcista Believer ¿No? Don't stop Believer Sí, es que Ya está Prácticamente aquí Y Les preguntaron Que cuál sería Su siguiente gran proyecto Y sin querer queriendo Mencionan A Jason ¿No? Entonces se dice Que planean filmar La película A inicios de este año Del año 2004 Perdón Para un estreno Ese mismo año En la temporada De Halloween Así como ahorita Están estrenando La nueva del exorcista Lo mismo quieren hacer El siguiente año Pero con viernes 13 ¿No? Entonces probablemente Esto se anuncie pronto ¿Por qué no anunciarlo ahorita? Porque todavía No se estrena La nueva película De El exorcista Todavía no sabemos Cómo le va Todavía está en el aire Y esto No quieren que dañe La imagen De los demás proyectos ¿No? Por eso no hacen Un anuncio oficial Pero van a ver Que eventualmente Más tarde que pronto Es más tarde que temprano Más tarde que pronto No sé Pero pronto Pronto va a haber El anuncio Así que agárrense ¿No? Y bueno Ahora surgió el rumor De que el actor Kurt Russell Sí Será el encargado De interpretar A Jor L En Superman Legacy Recuerden que Jor L Siempre lo interpretan Actores chingones ¿No? Marlon Brando Fue En El de Christopher Reed Y luego El Ay ¿Cómo se llama El cabrón Que lo hizo Para mi chingosísimo De 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 este De Henry Cavill Ay ¿Cómo se llama Este? Que es insoportable Este El golpeador De South Park ¿Cómo se llama? Ja 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 Este se me fue El pinche nombre Güey No me puedo No puedo creer que no me acuerde No me acuerdo Russell Crowe Russell Crowe Siempre lo confundo Con Kurt Russell Suenan parecido Pues bueno Hora de hacer Con Russell Recordemos también Que este actor Ya trabajó con James Gunn En la segunda Película De Guardianes De la Galaxia Y él interpretó También al papá De Peter Quill A Ego ¿No? El planeta Y parece Que aquí va a volver A repetir Con un nuevo Protagonista Ya no con Chris Pratt Pero con este nuevo Protagonista Y sería Pues ahora El padre De Superman Que creo que le va Súper bien Debo decir Súper bien Le va súper bien A Superman Creo que es un buen actor Y si te pones a buscar Actores legendarios Pues ya no quedan tantos Entonces creo que De los que quedan Este creo que Está bien Es un papel pequeño Se había rumorado Se acuerdan A Brendan Fraser Pero mi Brendan Fraser No No Me gusta más El caso de Kurt Russell Mi Brendan Fraser Puede ser otro personaje Pero bueno También queda al parecer Confirmado Que el actor Skyder Guisondo Sería el que interprete A Jimmy Olsen En Superman Legacy Se acuerdan que Estuvo sonando este rumor Pero estaba a la huelga Y pues no había manera De comprobarlo Pues ya parece Que es oficial Su rostro ya aparece En los artes conceptuales De la película Así que es muy probable Que este ya esté firmado Y todo Y la trae Chingosísima la trama Y ya tiene el personaje Más que asegurado Yo creo que si Este ya es un hecho Le va increíble Cabrón O sea este güey Lo ves Isaac Cabrón Es Jimmy Olsen Pedir rojo natural Ojo azul natural Es talentoso Pues que más puedes pedir Cabrón O sea es el casting Perfecto Para este personaje Literal Y otro más confirmado También Superman Legacy Jean Carlos Posito Se acuerdan que también Había sonado como rumor Pues ya déjense Rumores Cabrón Es un hecho Este güey es Brainiac ¿Por qué? Porque aparecen Las artes conceptuales Artes conceptuales Que se tienen Cuidadísimos Y que no se van a filtrar Pues no creo que pronto Iba a decir Nunca en la pinche vida Pero Yo creo que eventualmente Los van a mostrar Pero ahorita no Entonces alguien cometió El horror Que también no deberían Haberlo hecho De que aparecen Los drones De En la película De Superman Legacy Vas a ver Así y sin que te expliquen De repente Estos drones Supervisando Y espiando Durante la película Pero así como Ah órale Nunca se van a explicar De nada Ni por qué están ahí Que me recuerda Esa del ¿Se acuerdan del insecto? Que después te explican Que estuvo viendo Todo Dragon Ball Y que de ahí Cell Sacó todas las células Para completarse Más o menos Ahí viene lo mismo Entonces todo el tiempo Este drone está Espiando todo Espiando a Superman Y está recopilando Detalles para Este Evidentemente Este Brainiac Es el mejor actor posible Que pudieron haber encontrado No creo que salga En Superman Legacy Quizás en alguna escena Pues crédito Se le ve así Mostrándose así Retorciéndose Y algo así Pero no va a ser el villano Yo creo que lo van a reservar Para la segunda película Pero bueno Este que opinan al respecto Les agrada Kurt Russell Para interpretar a Jor L Pues yo creo que está bien Los más puristas Se van a quejar Como siempre Pero creo que De los actores Que pudieron haber encontrado Creo que es el mejor ¿Creen que Esposito Será el mejor Para Brainiac? Yo creo que sí Le queda impecable El personaje Si usted conoce Yancar Esposito Nunca ha visto Breaking Bad Llegó que sí Los poes hermanos Cabrón ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Cómo se llamaba Pero bueno Súper actorazo Y bueno Kurt Russell Creo que también Parece increíble Y por fin Tendremos a Brainiac Yo siempre he estado Esperando una película Con Brainiac Nunca pasó Se supone Que íbamos Que iba a llegar Y nunca llegó el cabrón Entonces Pues ahora Me parece increíble Que por fin Va a suceder Entonces Hago chenguitos Con los dedos Cruzo los dedos ¡Vamos! ¡Vamos! Este es el baraje.